El examen de conducir de la CDMX podría ser una realidad, luego de que el diputado Federico Chávez propusiera esta iniciativa en el Congreso capitalino. Sin este, los conductores no podrán revalidar su licencia de manejo. El legislador planteó que cada siete años los conductores de la Ciudad de México tengan que realizar exámenes teóricos y prácticos. Además, serán aplicables para todos aquellos que tramiten o renueven su licencia o permiso de conducir. En caso de aprobarse esta propuesta, la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, de la CDMX, será quien elabore el examen de conducir. La dependencia capitalina también diseñará el método y procedimientos a seguir para la aplicación y evaluación de los exámenes. A su vez, deberá señalar los requisitos para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder a los exámenes y a la revalidación de su licencia sin discriminación.